En nuestro móvil abrimos la aplicación Dreadcam Y copiamos la dirección IP Accedemos ahora a nuestro portátil Abrimos Dreadcam Seleccionamos conexión Wi-Fi Y escribimos la dirección IP que hemos obtenido del móvil Hacemos clic en el botón Start A continuación podemos abrir cualquier aplicación Y comprobaremos que ya tenemos una nueva cámara web ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!